Desde el corazón de Arequipa, en el afán de rescatar y conservar la cultura viva, esencia del eje turístico más importante del Perú, surge... Puno, en el corredor turístico de la macro región sur. Viajando a través de su música por Machu Picchu, Maravilla del Mundo, el Valle del Colca y el Titicaca. El lago más alto del mundo. Producción y conducción, Noemí Molina. Producción y conducción, Noemí Molina. Producción y conducción, Noemí Molina. Muy buenas tardes y de verdad, quién pudiera pensar, ya estamos en el cuarto mes del año 2014, con Puno en el corredor turístico de la macro región sur. Y nuestro invitado de hoy, ya presente, dirá, pero qué ha pasado con Noemí, por qué se ha vestido así. Y en verdad, estamos en esta tarea, a partir de este año, de rescate de la identidad, porque es muy necesaria toda vez de que estamos escuchando que nuestros expositores de la canción peruana, de nuestra canción andina, de nuestros valses criollos, están pues prácticamente desapareciendo. Bueno, el día de hoy hemos escuchado una ingrata noticia y de verdad nos debe llamar la atención. Bien, nosotros no podíamos permanecer indiferentes ante una situación que estamos viviendo como consecuencia del calentamiento global de la situación climatológica en nuestro país y en el mundo entero. Y entonces, tenemos como compromiso trabajar el tema ambiental. Por eso, el día de hoy hemos iniciado una secuencia de programas que tienen que ver con la conciencia ambiental toda vez de que nuestros hijos, la población entera, a veces es indiferente ante los sismos, ante los simulacros de sismos, ante desastres naturales que ya están con nosotros, como el 8 de febrero del año pasado. En esta medida, el día de hoy, hemos invitado a una persona que conoce que es un experto capacitador del gobierno regional de Arequipa en gestión de riesgos de desastres. Me estoy refiriendo al licenciado en educación, el señor Luis Fernando Portilla Valdivia, quien es uno de nuestros invitados el día de hoy para hablarnos cómo debemos enfrentar este tipo de eventos en un tema que hemos titulado el turismo ante los desastres naturales. Por ese motivo, vamos a presentar este video de motivación en la prevención de este tipo de eventos. Esto es Puno, en el corredor turístico de la Macro Región Sur, en Pueblo TV, Canal 39. Y si se trata de aceptar adversarios peligrosos, los suricatos se llevan la medalla de honor. Cuando el peligro asoma su amenazadora cabeza, se enfrentan a él de inmediato. Una sola mordida de la cobra amarilla puede ser fatal, pero estos gatos tienen nueve vidas. El hecho de permanecer juntos y cuidarse entre ellos les da a estos animales coraje para espantar a la serpiente. Pero, ¿cómo se organizará el equipo frente a una... Con una vista extraordinaria, el águila marcial es capaz de ver un suricato a cinco kilómetros de distancia. Y al caer en picada sobre su presa, ataca con sus mortíferas garras de ocho centímetros de largo. La única oportunidad que tiene el suricato es verlo venir. Pero, ¿cómo debe pasarse la mayor parte del día escarbando la tierra en busca de comida? ¿Cómo hace el suricato para vigilar a las águilas que vuelan en el cielo? La respuesta es poner un sentinela. Es un trabajo difícil con mucha responsabilidad. Una buena posición estratégica es vital. El sentinela no puede perderse nada de vista. Y mientras está de guardia, los demás pueden relajarse. El enseguisedor sol de la sabana brilla sin piedad. Por suerte, las bandas alrededor de los ojos funcionan como gafas de sol, lo que le permite detectar un águila aún cuando el ataque viene del lado del sol. Uno. Si eso sucede, tiene dos opciones. Cumplir con su deber y hacer cundir la alarma. O dos. Huir de allí y salvar su pellejo. ¿Qué hará? Un buen soldado siempre mantiene abiertos los canales de comunicación. Los demás animales están atentos a los sonidos agudos que por ahora les advierten que todo está bien y que están seguros. El águila está esperando su momento. Procurarse la comida es difícil. Y por eso necesita organizar este ataque perfectamente. El sentinela no puede quebrarse. Todo despejado. Todo despejado. El águila espera mientras el destino de la armada queda en las manos del sentinela. Se distrae. Y esa es la oportunidad del águila. ¿Se lo perdieron? Volvamos a ver esa retirada táctica. Parece que alguien salió herido. Cuando ve al águila, el sentinela emite un llamado de alarma. El sentinela corre primero y los demás reconocen el sonido y saben bien qué hacer. Lanzarse dentro de las madrigueras y escapar de las garras del peligro. Nuestro sentinela hace un reconocimiento del campo de batalla en busca de heridos. Sabemos que hay un caído. ¿Pero quién es? Oh, es una ardilla de tierra. Es una pena que no quiera el lenguaje de los suricatos. Bien, estamos en Puno, en el corredor turístico de la Macro Región Sur, el día de hoy para tratar el tema, el turismo ante los desastres naturales. Y ya tenemos también la presencia de nuestros invitados de hoy. Nos hemos referido al señor Fernando Portilla, quien es capacitador del gobierno regional en gestión de riesgos de desastres. Y específicamente para referirnos en las medidas de prevención para hoteles y restaurantes, ya que el sector turismo ha pedido con mucho clamor que las capacitaciones sean en televisión, sean en internet, sean en todos los sistemas de información y comunicaciones totalmente actualizadas. Y también tenemos el día de hoy como invitado al gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, el arquitecto Luis Alfredo Venero Latorre, gerente y dicho sea de paso también nuestro director, nuestro gerente en la Gerencia de Turismo. En ese sentido vamos a nosotros a pedirle a nuestros invitados de hoy para que puedan darnos luces sobre por qué tenemos que nosotros prepararnos en medidas de prevención ante este tipo de eventos, toda vez de que estamos en pleno cambio climático. Buenas tardes, Fernando. Buenas. Bienvenido en Puno, en el corredor turístico de la Macro Región Sur. Bueno, un placer para mí estar el día de hoy acompañándonos en este programa. Y es una importancia porque tenemos eventos, eventos que se están dando a nivel de Sudamérica y que el Perú es parte de este fenómeno que vivimos del círculo de fuego del Pacífico y la placa de Nazca. O sea, el Perú vive en una zona altamente sísmica, en Arequipas tiene que presentarse sismos, tiene que presentarse. Entonces, frente a esto no hay que estar alarmados ni asustados. La idea no es crear caos, la idea es crear una cultura de prevención. Y para eso tenemos que estar organizados y entrenados. Tenemos que tener claro que el sismo tiene que presentarse, va a presentarse. Frente a eso tenemos que estar muy preparados y muy organizados. El video que hemos visto al comienzo nos indica claramente los compromisos, la activación del sistema de alerta temprano, las brigadas, cómo deben funcionar y las acciones que debemos hacer para nosotros salvar nuestras vidas. No son los más fuertes los que van a sobrevivir, sino los mejor preparados. Y frente a eso, la acción del turismo es fundamental y primordial. Yo creo que hay muchos turistas que vienen a Arequipa y es la primera vez que pasan por un sismo, por ejemplo. Entonces, el servicio de información de cualquier hotel debe dar al turista toda la información de por qué somos una zona altamente sísmica y cuáles son las zonas seguras del recinto donde se encuentra. Además que nosotros ya tenemos que tener un plan familiar de seguridad. Tenemos que conocer nuestras rutas de evacuación, tenemos que conocer cuáles son las zonas seguras, tenemos que conocer cuáles son las zonas seguras internas de nuestra casa, de nuestro trabajo, y también las zonas seguras externas, hacia dónde vamos a concentrarnos cuando culmine el sismo. Bien, también queremos darle la bienvenida al arquitecto Alfredo Venero La Torre, de profesión arquitecto, y con muchas cosas para mostrar a Arequipa toda vez de que él viene de una gerencia, subgerencia de centro histórico y entonces está pues muy imbuido en las cosas que tienen que ver las construcciones nuevas de hoteles y restaurantes que sean ahora ambientalmente sostenibles. En ese sentido, Alfredo, háblanos sobre cómo está contemplando en la ley de construcciones de repente estas construcciones antisísmicas. Muchas gracias, Noemí, por la invitación. Bueno, como dijo Fernando, realmente el sismo o la contingencia sísmica va a llegar, eso es un hecho, y definitivamente con cada terremoto que hay en nuestro país, el Reglamento Nacional de Edificaciones sufre una modificación en este tema. La parte estructural, la parte ingenieril, sufre estudios y correcciones para que puedan acondicionarse las estructuras a las nuevas condiciones que están habiendo. Pero muy importante en el tema turístico es de que tanto las adecuaciones de las casonas como las construcciones nuevas alrededor de centros históricos, tienen que respetar todos los patrones constructivos, bueno, y obviamente por salvaguardar la vida de las personas que se encuentran ahí, turistas, trabajadores, etcétera, sino también para salvaguardar el patrimonio que se encuentra en su marco circundante. Este patrimonio que es un bien de todos, patrimonio de la nación, incluso como es el caso de Arequipa, que es un patrimonio de la humanidad, tiene que tener nuestro total respeto, y es que si es que nosotros tenemos una construcción mala, podemos afectar este patrimonio. Pero lo más importante de todo esto es para salvaguardar la vida de las personas. Bien, estamos en Pueblo TV Canal 39 y de verdad he estado esperando esta oportunidad para ponerme este traje de yusta peruana de País de los Incas, este es el símbolo del País de los Incas, porque nuestro gerente en la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo es cusqueño, de tal manera que se vea bienvenido y para mostrarles enseguida un festival internacional alrededor de un monumento arqueológico, Rachi, en el distrito de San Pedro, provincia de Canchis, donde se lucen las danzas autóctonas de toda la región del Cusco y también de la macro región sur, inclusive internacional. Aquí, en Pueblo TV Canal 39. El Cicuani. Aquí en la presencia de los diferentes medios de comunicación, televisivos, radiales, la prensa escrita hoy está viviendo de cerca el Festival Rachi 2013. ¡Aquíres! 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 Bien, es el Festival Internacional de Rachi en el distrito de San Pedro, provincia de Canchis, región Cusco. Realmente impresionante porque lo que vamos a ver también es a nivel inicial donde participan con estas danzas autóctonas. Estamos gracias a nuestras casas auspiciadoras de Seguilán Especerías, de Restaurante Turístico Sigustani, de Óptica Zambrano, de ICIMED, el Instituto Científico de Investigación Médica del doctor Lorenzo Colque, y también queremos dar la bienvenida el día de hoy a una entidad que tiene que ver con el rescate de la identidad y que tiene que ver con los objetivos nuestros en este programa. Y se trata de la Escuela de Arte Carlos Bacaflor con esta oportunidad con especialidades de rango universitario, educación artística, artes visuales, medios audiovisuales, conservación y restauración. De verdad, saludamos el compromiso, saludamos la confianza depositada de parte de Claudina Pauca Lima, directora de la Escuela de Arte Carlos Bacaflor con quien vamos a coordinar estrechamente todas las actividades de Cultura Viva que está organizando y que están sacando profesionales del arte, profesionales de la cultura viva que tiene Arequipa. Una felicitación muy sincera a toda la directiva de la Escuela de Arte Carlos Bacaflor. Y aquí tenemos nuestros comerciales de la hora. Estamos en Pueblo TV Canal 39. El día de hoy nuestro tema de conversación con nuestros invitados es el turismo frente a los desastres naturales. Esto porque no somos indiferentes a los eventos en Chile y a nivel mundial están sucediendo. El cambio climático es una realidad y nosotros como sector turismo tenemos que estar preparados. Nuestros invitados de hoy, el gerente de turismo, el arquitecto Luis Alfredo Venero La Torre, cusqueño de nacimiento, Fernando Portilla, experto, capacitador en gestión de riesgos de desastres. Existe la Ley 29.664 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, cuya función, cuya finalidad principal es identificar y reducir los riesgos de desastres naturales, hacer el análisis de vulnerabilidad, evaluar las condiciones de factores de la fragilidad y resiliencia de la población. Yo creo que esto es de dominio de Fernando y cómo funciona esto, cómo nos preparamos. Ya, sucede el evento y a lo único que la población, así como los establecimientos, hoteles y restaurantes, están dispuestos a ver o es lo inmediato que uno ve, es escuchar la radio, ver la televisión, para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Fernando. La Ley Sinajer, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, tiene como marco tres grandes componentes, el componente correctivo, el componente reactivo y el componente prospectivo. En el correctivo es realmente corregir lo que está mal, o sea, hay varias situaciones que tenemos que evaluar y ver si es más económico o el impacto es menor el trasladar a la población o construir un muro de contención. Eso tendría que haberse las medidas correctivas del caso para ver si erradicamos o podamos hincapié a que se dé otra situación de esas. La reactiva es cómo reaccionamos, o sea, y en la reacción está la capacidad de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de respuesta que tiene el ser humano. Lamentablemente, nosotros no estamos preparados, no tenemos una formación de sentir, pensar y actuar. O sea, sentimos y actuamos, pero no pensamos lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que tenemos que ver es dónde está la zona segura. Hay un dicho que dice, no te preocupes por dónde vas a entrar, preocúpate por dónde vas a salir. Entonces, cuando vamos a una discoteca, cuando vamos a un evento, tenemos que ver dónde están los extintores, tenemos que ver dónde están las rutas de evacuación y después ir a ver los otros asuntos. Pero primero hay que ver dónde estamos, dónde nos ubicamos. Y esa es la cultura de prevención que tenemos. El saber que cuando estamos en la playa, cuando estamos en verano, en cualquier playa, y tenemos un sismo de más de 7 grados, o sea, un sismo donde no podemos estar de pie cómodamente, tenemos 15 minutos para salvar nuestra vida. O sea, nosotros tenemos que tener lecciones aprendidas. Por ejemplo, cuando se da el evento en Chile, vemos que rápidamente todo se vacuna a zona segura. Evacúan para protegerse del tsunami. Y acá nosotros no tenemos a veces diseñadas las zonas de seguridad externa, no tenemos las zonas de seguridad a dónde va a ir la población, no están determinadas de repente dónde van a funcionar los albergues por distritos. Entonces, son cosas que tenemos que trabajar a nivel político, a nivel de allineamiento, a nivel de región, y también tener esto de nuestros hospitales, porque realmente el hospital Goyonech, el hospital de Nuevo Delgado, con un sismo de grandes magnitudes, vamos a tener grandes problemas. Entonces, Arequipa ya necesita de nueva infraestructura hospitalaria y esas son las acciones. Ahí viene el componente prospectivo, o sea, qué debemos hacer a futuro para tener una cultura de prevención. Precisamente sobre esto he estado viendo que hay un sistema drywall, el sistema antisísmico de construcción de San Alfredo, puede ser aplicable en el sur del país a los hoteles y restaurantes y a cualquier construcción de una vivienda, de repente de muchos pisos. Se conoce que, por ejemplo, el centro de convenciones Yokey Plaza, en Surco, en Lima, con más de 30 pisos, ya no tiene un solo ladrillo en su construcción, sino es este nuevo sistema antisísmico, es aplicable para una zona como Arequipa. Mira, resulta que no solo el drywall, también en completo armado, también en ladrillo, también en sillar, se puede construir realmente de lo que uno desee construir, pero tiene que ver las normas técnicas para construir. El tema es que hay unas normas técnicas que dicen exactamente cómo es que se debe proyectar el edificio para que estos puedan soportar sismos de gran intensidad, 8.5 o más. Y dentro de este contexto, nosotros elaboramos justamente el proyecto arquitectónico y el proyecto estructural a fin de que se pueda tener una correspondencia en el sitio. Esto va a determinar una buena estructura y va a salvaguardar por la inversión que todos hacen. Realmente en las construcciones, en las mega obras que se están dando, no solamente en Lima, sino también en la ciudad, se construye bastante con drywall, porque es un sistema rápido, efectivo y como tú dices, antisísmico. Pero recordemos que nuestra cultura andina tiene también el antisísmico dentro de sus formas de construcción, como por ejemplo la quincha, como por ejemplo algunas construcciones en barro, que han resistido tantos años y tantos terremotos y todavía siguen presentes dentro de nuestras ciudades. Bien, los invito a que podamos disfrutar de una interpretación musical muy hermosa para saludar al señor Celso Amani Arias, quien ha sido nuestro auspiciador durante 18 años en la primera etapa de este programa que se llamaba Puno Bajo el Cielo de Arequipa. Aquí está el Centro Musical Rosendo Wirse del Cusco para decirnos esta hermosa, para interpretar esta hermosa serenata puneña. Aquí en Pueblo TV, Canal 39, y ya está con nosotros el conjunto musical invitado, Los Bohemios del Ande. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias Fernando, creo que estamos ya con el tiempo vencido y estaremos para una nueva oportunidad seguir hablando y recomendando sobre estos temas de conciencia ambiental y prevención de riesgos de desastres en hoteles y restaurantes. Aquí está, Rosendo Wirse, en Pueblo TV. ¡Muchachos, ya llegamos! ¡Pásenme el afinador, que empiece la serenata! ¡Y esto es para ti, mi negrita linda! ¡Y que salga el santo! En esta noche serena, a los rayos de la luna, los amigos de Rosendo han venido por tu santo. Ahora solo esperamos, que nos abrace a la puerta, para poderte abrazar por el día de tu santo. Ahora solo esperamos, que nos abrace a la puerta, para poderte abrazar por el día de tu santo. ¡Ay mi palomita, por el día de tu santo! ¡Ay mi palomita, por el día de tu santo! ¡Ay mi palomita, por el día de tu santo! ¡Ay mi palomita, por el día de tu santo! Y en la luz de esta noche serena Vengo a dedicarte a este canto Choyita o niña Hacia la luna quiero viajar Lejos del bullizo abrumador No quiero sufrir por tanto amor Sin sentir el eco de tu voz Runa serena, bien serenita Con tu silencio quiero vivir Con mi preciosa piel astronauta Sin las penas de este mundo no Para que tanto sufrir Si al final nada seremos ya Para que tanto luchar Si en la vida todo acabará Le plame también de esas cholitas De raza joven tradicional Le plame también de esas cholitas De raza joven tradicional Luna serena, bien serenita Con motivo de los 100 años de Machu Picchu Aquí en Pueblo TV, Canal 39 Este Machu Picchu La maravilla Una de las 7 maravillas del mundo En Pueblo TV, Canal 39 Machu Picchu Wonder and Mystery La maravilla la identificación de los pueblos peruvianos con sus alrededores mostró el camino hacia los sumbios en increíbles y vertiginarias donde los pueblos antiguos habitantes han dejado el camino más grande del mundo. En su lucha dominadora contra la geografía más áspera de montañas que pueda imaginarse. Y al distinguirla, no queda más que decir ¿Quién te ve desde aquí, oh gran ciudad, monumento eterno, nunca te olvida? Es posible, aunque difícil, intentar una apretada descripción de esta ciudad sagrada. Lo que es imposible describir es la íntima sensación el impacto psíquico personal la emoción singular que cada uno siente al ver esta obra prodigiosa del antiguo peruano. Música 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 La ciudad sagrada de Machu Picchu Música Es verdaderamente increíble Nadie Nadie se explica como en la cima del empinado cerro surgido entre profundos abismos el hombre del antiguo Perú pudo construir una ciudad de piedra Música Amables televidentes estamos ya con el conjunto comprometido para esta semana y se trata de los Bohemios del Ande muchos de ellos también nuestros coprovincianos de la provincia de Lampa cuyo director es el señor Pedro Ito para que pueda presentar al conjunto desde cuando está trabajando los Bohemios del Ande en Arequipa Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes don Raúl Segarra Buenas señoras y señores Nosotros trabajamos ya desde el 2004 precisamente el 3 de mayo del 2004 nace este conjunto los Bohemios del Ande nuestra primera grabación ha sido en el mes de octubre aquí tenemos tres CDs que sintetizan el canto de amor del grupo los Bohemios del Ande en un crisol de ternura y afecto sublime que en estos instantes voy a entregar a la señorita Noemí para que lo tenga como un recuerdo de los Bohemios del Ande Muchísimas gracias Y ahora sí para ganar tiempo queremos escucharlos interpretar esas hermosas canciones que vienen desde la región del Altiplano con los Bohemios del Ande En primer término vamos a dedicarles la canción Linda Lampenita que pertenece precisamente a Julio Raúl Segarra Flores que les hacemos a Julio Raúl Segarra Flores que se trata de un polímpico Linda lampeñita, mujer hechicera, calincha y coqueta, como el panty panty. Linda lampeñita, mujer hechicera, calincha y coqueta, como el panty panty. Una miradita, otra más bonita, por tus lindos ojos la vida daría. Una miradita, otra más bonita, por tus lindos ojos la vida daría. Linda lampeñita, por tus lindos ojos la vida daría. Linda lampeñita, por tus lindos ojos la vida daría. La miradita, la miradita, por tus lindos ojos la vida daría. Linda lampeñita, por tus lindos ojos la vida daría. Hola, hola. Con tu arrogancia me hecha sin igual Adornar las calles de mi linda tierra Con tu arrogancia me hecha sin igual Adornar las calles de mi linda tierra Una vueltecita, bien abrazadito Bailemos alegre, fiesta caranera Una vueltecita, bien abrazadito Bailemos alegre, fiesta caranera La empeñita, bailemos alegre, fiesta caranera La empeñita, bailemos alegre, fiesta caranera ¡Hola! Bailemos alegre, fiesta caranera Bailemos alegre, fiesta caranera La empeñita, bailemos alegre, fiesta caranera La empeñita, bien abrazadito La empeñita, bien abrazadito Como borrachadito, juntitos bailemos La empeñita, bailemos alegre, fiesta caranera La empeñita, juntitos bailemos La empeñita, bailemos alegre, fiesta caranera El profesor Sergio Machuca Al señor Luciano Apasa ¿Quién es Sergio? ¿Quién es Sergio? Ya Al señor Luciano Apasa Al señor Jorge Ricalde En la guitarra Al señor Alisbán Figueroa Carreón Al señor El A. Peña Y en el charango Don Víctor Luque Quispe Los que cantan el señor Pedro Víctor y Raúl Bien, mientras nos tomamos un respiro Yo quiero invitarlos a que podamos disfrutar Del arte de niños Porque tenemos que dejar algo a nuestros hijos Y hemos nosotros seleccionado Este festival de Rachi Que de verdad a mí me ha impresionado tener en manos Y gracias a la gente amiga que tenemos en Cusco En Cicuani Y entonces hemos encontrado que en este festival En este festival Hacen participar a niños Desde todos los niveles de educación básica regular Inclusive los gobiernos locales Llevan su representación Su danza autóctona Para que los represente Esta vez vamos a disfrutar La participación de un jardín cuna Manuel Prado En este gran festival de Rachi Aquí en Pueblo TV Canal 39 ¡Cupay! 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 Llevan su成 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, bien amables televidentes, estamos aquí con el conjunto invitado de hoy, los bohemios del Ande, y cuyos integrantes la mayoría son lampeños, lampeños de nacimiento y otra vez con nosotros, comprometidos con nuestra provincia, en la difusión del arte. Quisiéramos pedirle a don Raúl Segarra, profesor jubilado, pues tiene tanto que decirnos en esta cruzada del rescate de la identidad. Estamos en este propósito, señor Raúl Segarra. ¿Qué le ha parecido esta interpretación de la danza de un jardín cuna del Cusco, Manuel Prado del Cusco, y qué han participado en este festival del RACCHI 2013, es decir, recientemente? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo comprometer a esta nueva juventud que está tan indiferente con los temas nuestros, con algo de nuestra identidad, de nuestra música y danza? Hemos visto una danza muy bonita de los niños, y estamos seguros que con esas danzas que nos han presentado, también ellos están en cuatribar, en rescatar y revalorar nuestra música andina, las danzas andinas que son muy lindas. Nosotros debemos darle mayor importancia, mayor énfasis, inclusive a los niños del jardín, como lo hemos visto. Bien, estoy segura que con el concurso de la Escuela de Arte Carlos Bacaflor, cuya directora es Claudina Pau Calima, vamos a hacer muchas cosas porque estamos comprometidos en esta tarea. Las artes plásticas, la artesanía, la pintura, la escultura, tienen que ser profesiones especializadas y que pueda ser una opción de vida y de trabajo también. Y tienen estas especialidades rango universitario. Vamos a nosotros a conocer mucho más con Claudina, seguramente presente muy pronto, en este set de Puno, en el corredor turístico de la macro región sur. Siguiente tema que nos van a interpretar, señor Raúl Segar. La canción muy conocida, Cojateñita. Muy bien, aquí en Pueblo TV, Canal 39. La canción muy conocida, Cojateñita. 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 Cojateñita, alma de las cunas. ¡Aran! 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 ¡Así a bailar con más alegría! ¡Aquí el cariño que contigo adoró siempre perdurará! ¡Aquí el cariño que contigo adoró siempre perdurará! ¡Como el eco de las ampollas en las cordilleras! ¡Como el eco de las ampollas en las cordilleras! ¡Oh jatenita, alma de las cunas! ¡Oh jatenita, alma de las cunas! ¡Aran! ¡Vamos poemas de la banda! ¡Sí! ¡Con más alegría! ¡Vamos poemas de la banda! al brillante de un amanecer son tus labios ardientes fuegos que queman el alma son tus labios ardientes fuegos que queman el alma hoja teñita alma de las lunas hoja teñita alma de las lunas gracias 39 y en esta tarea de promover nuestra identidad difundir nuestras danzas nuestra música y gracias siempre a Seguilán Especerías un saludo especial a doña Celia Ríos a Isimiet al doctor Lorenzo Colque que debe estar en nuestra sintonía a Restaurante Turístico Siyustani que está pues con buena música todos los fines de semana los días sábados con la orquesta Kuntur Folklor los días domingos con Serenata de Mo y el ballet Siyustani igualmente a Óptica Zambrano un saludo muy especial a la Escuela de Arte Carlos Bacaflor que ya comienza a trabajar con nosotros a partir de este mes bien que nos van a interpretar como último temita pero así de chiquito y de cortito por favor no nos queremos perder una sola interpretación don Raúl donde los podemos llamar donde el público presente puede contratarlos para que puedan animar las fiestas puneñas en Arequipa le voy a dar el teléfono 46 44 85 46 44 85 que nos van a interpretar el último tema que vamos a interpretar es un yaraví en gratitud a los a esta noble tierra de Arequipa porque nos ha cobijado en su seno en agradecimiento como reitero vamos a cantarle un yaraví Palomita Blanca ¿Dónde Vas? Puebla TV Canal 39 ¡Muchas gracias! Palomita Blanca Palomita ¿Dónde Vas? Que de tu nido te ausenta sin saber a dónde irá sin saber lo que has perdido sin saber a dónde irá sin saber lo que has perdido ¿Por qué pues Paloma? ¿Por qué pues conmigo? De la noche a la mañana has formado un nuevo nido De la noche a la mañana has formado un nuevo nido ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La que se ausenta queriendo tiene sentencia de muerte por muy lejos por muy lejos que se vaya siempre tiene mala suerte siempre tiene mala suerte siempre tiene mala suerte gente ¡Muchas gracias! a los Bohemios del Andes muchísimas gracias a todos ustedes gracias Elisbán gracias Don Raúl Segarra Pedroito a todos ustedes y la próxima semana estamos con otra artista arequipeña que compromete y estamos pues trabajando en el tema de la macro región sur los turistas vienen a un corredor turístico, no vienen solamente a Arequipa, vienen a un corredor, por lo tanto tenemos que hermanar a nuestros pueblos del sur para que podamos hacer una promoción de la cultura viva en forma integral. Lili Hurtado Portugal estará aquí la próxima semana en Pueblo TV, Canal 39 y su programa Puno en el corredor turístico de la macro región sur. Hoy he venido de Ñusta del país de los incas porque nuestros hijos se comprometan con este país tan rico, una de las siete maravillas del mundo. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias y todos los conjuntos que quisieran participar. Están nuestros teléfonos ahí, el 97 451 5309 o si no al canal para que podamos también programarlos y difundir lo nuestro en este programa. Muchas gracias y hasta el próximo sábado. Buenas tardes. Todo el encanto de nuestra cultura milenaria de la macro región sur llegó hasta ustedes con Puno en el corredor turístico de la macro región sur. Otra edición similar el próximo sábado de seis a siete de la noche siempre por Pueblo Puno TV, Canal 39. Producción y conducción, Noemi Morales.